Sí, hay un proyecto en la legislatura provincial de la diputada Alejandra Marcilla que propone bajar la tolerancia en los controles de alcoholemia de 0,5 a 0. Sabemos que en nuestro país la mayor cantidad de muertes tienen que ver con los accidentes de tránsito y muchos de esos casos tienen que ver con personas que han consumido alcohol. Y nos parece bien, en otras provincias ya está vigente, como en Tucumán, Córdoba, Salta, e incluso en algunos municipios donde la provincia no tiene esta postura, los municipios de manera independiente bajan esta tolerancia de 0,5 a 0. Nos parece muy importante, la fundamentación además de la ley es muy interesante y tiene que ver con esto, porque cuidemos más a la población, no solo a los jóvenes, sino de todas las edades, para que a la hora de manejar un vehículo no hayan tomado nada de alcohol, ni siquiera un vaso de vino.